El celular dijo, Paco está muerto. ¿Cómo? ¿Que Paco está muerto? ¿Mataron a Paco? ¿Cómo? Y pues sí, así fui a mi casa y le dije, mamá, mataron a Paco y que me vista de negro. O sea, yo era una mocosa. Yo ya no quiero dar entrevistas de nada de esto. Quiero cerrar este caso aquí. Lo que podemos hacer es darles la información, porque si no, ellos lo van a buscar como de manera y a lo mejor de la manera más errónea. Entonces, sí, yo creo que lo mejor tiene que ser desde casa. Pero mientras tú estabas viviendo todo esto, la dualidad entre el soy mamá, pero también estoy guapísima, me estoy yendo por el lado de modelo, estoy trabajando, pero estoy subiendo de peso, pero el casting y todo. ¿Qué sucede en todo ese proceso que de pronto llegas a TV Azteca? ¿Cómo llegas a una tras otra? Ay, sí, fue muy chistoso porque obviamente a mí nunca me llamó la atención la televisión. ¿Y cómo llegas a un súper programa? Porque ahí ya eres decán, ¿no? Ya habías trabajado como decán. Sí, había trabajado como modelo, como decán y tenía que sacar. Y dije, bueno, entonces ya llego y cuando lo veo yo, ay, sacó esta. Y yo estaba súper emocionada y mayito. Y él así de, ¿cómo están, chiquillos? Y yo dije, no, guau. O sea, yo estaba así como de, guau. Grabamos el promocional, se grabó muy padre, fue muy lindo. Y dijo, oye, ¿va a haber un casting para el programa? ¿Debe? Claro. Pues llegué. No, bueno, sí, filas y filas y filas de mujeres guapísimas. Dije, ¿qué hago aquí? Yo me voy. Ey, 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 pásale. Yo, ¿eh? Paso y Paco, ah, tú eres la de promocional, ¿sí? ¿Tú ya estás? No, bueno, sí, ¿es en serio? Ay, ¿es en serio? Y me dijo, sí, ve, te van a probar tu vestuario, estás en el programa. No, bueno, o sea, se ha llegué a mi mamá y no fue así como el mejor día de mi vida. Aparte era Paco Astalle, ¿no? Por primera vez él ahí. Y pues cuando empecé el programa, yo estaba como porrista. Yo trabajaba como porrista de los tigres. Anda, mira. Pero yo no dije nada. Yo no le dije a Paco. Yo pensé que yo podía tener otro programa. Digo, otro trabajo. Y nos ven la televisión y yo, autógrafo. Tráiganme esa niña. ¿Qué haces ahí? Y yo, trabajando. No, mi hijita. No, no, no. O aquí o allá. Dije, no, pues aquí. Claro. Y yo tenía contrato. Tuve un gran problema para poder terminar ese contrato. Aparte yo era feliz trabajando con los tigres. Yo amaba a los béisbolistas. Ah, vaya, vaya. Yo salía con uno de los diablos con la competencia. Entonces era como de, ¿cómo voy a dejar esto? Y aparte yo bailaba y me gustaba el uniforme. Fue muy difícil para mí dejar eso. Y, pero yo sabía que iba a tener más oportunidad, ¿no? Para sacar adelante a mi hija. Era Paco Staley y el programa. Y me encantó. La verdad que me gustaba mucho porque aprendía mucho. Porque era un jefe muy, muy exigente. Le aprendí mucho. Porque si alguien yo vi que no se equivocaba y que era perfecto y que siempre era como, wow, era él, ¿no? Entonces sí tenía una gran oportunidad de crecer porque nunca me vi solo como edecano. O sea, yo sabía que iba a tener oportunidad para poder crecer. Iba a estar en el Tenorio, iban a ver giras. Yo ya tenía como todo eso, ¿no? Entonces sabía que tenía mucha oportunidad ahí. Entras a este programa al cual decías, bueno, pues ya estaba bien posicionado. Y de pronto entras con un elenco que todo mundo conocíamos. Conocíamos a un Paco Stanley que siempre prendíamos la televisión para ver el programa. Todo mundo te vimos ahí. Y de pronto llega un día, un 7 de junio del 99, que te cambia por completo. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Te levantas como cualquier otro normal? Pues ese día el programa estuvo llenísimo como nunca en la vida. O sea, de hecho, las edecanes siempre estábamos en las escaleras y ese día todas las edecanes estábamos abajo. O sea, el programa estaba lleno como nunca. Y cuando ellos se fueron, nosotros fuimos a comprar vestuario para el programa. Estábamos todas las edecanes juntas. Y una de las que era la encargada, la coordinadora de edecanes, se puso como loca. O sea, estaba hablando y azotó el celular y dijo, Paco está muerto. ¿Cómo? ¿Que Paco está muerto? ¿Mataron a Paco? ¿Cómo? Y se puso como loca. Nos fuimos, fuimos a las oficinas y era como loco todo y nadie nos decía nada. Y solo nos dijo, váyanse a vestir de negro. ¿Cómo? O sea, nadie nos decía nada. Después veíamos en la televisión que Jorge Gil había estado herido. Y pues sí, así fui. Fui a mi casa y le dije, mamá, mataron a Paco y que me viste de negro. O sea, yo era una mocosa. No sabía qué hacer. A mí nunca se me había muerto nadie allegado. Entonces sí fue como muy fuerte. Y cuando ya llegamos al funeral, pues era algo impresionante. O sea, tanta gente y gritaban, no, Paquito, ¿y qué vamos a hacer sin ti, Paquito? Y entrar y después ver llegar a Mario, a su hijo Paquito, destrozados. Yo la verdad no lloré. No sé, yo creo que yo estaba en shock. Porque a pesar de muchas cosas, yo veía a Paco como un superhéroe. O sea, era como que, no, ¿cómo se va a morir, Paco? O sea, Paco es inmortal, ¿no? ¿Cómo era trabajar con él? Fue muy padre. Obviamente yo le tenía mucho respeto y a veces miedo porque era muy exigente. Y porque yo era muy traviesa. ¿Por qué traviesa? Muy traviesa. Porque yo siempre me ayudaba muy bien con los camarógrafos y con todos, ¿no? Y pues entonces jugaba y me volteaba y dije, ¿no entiendes? Y yo, ¿qué no entiendes? Que no te puedes llevar con nadie. ¿Qué emociones, qué recuerdos te traen de este preciso momento que estamos viendo en pantalla? O Mario Mares, o Mayito, por los delitos de diversos de homicidio calificado 2. De los días más felices de toda mi vida. Sabía que ya iba por fin a ver a mi hija, iba a tener mi libertad. Y la lucha de mi mamá, ¿no? La lucha de mi mamá que por fin terminaba. Y pues... Hoy creo que me doy cuenta de que superé ya todo esto porque antes lloraba por cualquier cosa que yo veía de todo eso. Y ya no porque... Porque ya dejé a esa niña que sufrió, que fue una víctima y que estaba enojada. Ahora tengo paz, estoy feliz, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado, de lo que logró mi mamá, de las cosas que vienen. Y pues que eso ya es un pasado. Que para mí eso... A partir de que salga el documental la próxima semana, se va a terminar. Para mí. Yo ya no quiero dar entrevistas de nada de esto. Quiero cerrar este caso... Aquí. Yo ya, de verdad, con todo mi corazón, no quiero dar entrevistas de esto. Es un episodio de mi vida muy fuerte, que no soy eso. Que soy Paola, que soy mamá, que soy empresaria, que estoy teniendo otra vida en Nueva Vallarta, que estoy pintando, que tengo mi marca de amor a colores. Que ya, ¿no? Que es un capítulo cerrado en mi vida. Que yo espero que los medios, la gente, lo respete. Y que ya me dejen vivir mi vida, que me dejen ser feliz. Y que no me importa lo que pase con el documental. Si creen o no creen, yo sé quién soy. Mi mamá sabía quién era. Dios sabe quién soy. Pues ahora soy una mujer plena y feliz. Fíjate que nosotros vemos estas imágenes y me da mucho gusto al momento en el que, como tú lo dices, te das cuenta que lo superas. Es porque te estaba observando cuando lo volteas a ver y ya no es, no, en ningún momento lo viste con rencor, con enojo, ni nada. Es algo que te hizo ser una mujer resiliente y que después de esto lo trabajaste y has hecho tantas cosas que ahora eres esta mujer hecha y derecha. Totalmente. Bueno, perdón por regresarme a este punto, pero lo único que te quería preguntar es, después de que regreses a tu casa, sabemos que dejas a tu nena muy pequeña, ¿por cuánto tiempo? Casi dos años. O sea, sí me vio, estuvo yendo poco porque ella lo pedía, porque yo no quería, obviamente, que ella conociera ese lugar. Pero ella pensaba que yo estaba enferma. Y entonces me vio en un periódico, en una reja y dijo, ¿qué está pasando? Y, pues, obviamente, ella me vio ahí, pero ella siempre fue muy, no sé, muy segura y siempre le decía a los medios, no pasa nada, cálmense todos, mi mamá va a salir. Y esa siempre ha sido mi hija. Eso es lo único que me podría doler, ¿no? Mi mamá, mi familia, mi hija. Pero gracias a Dios, mi hija ya es una mujer hecha y derecha, tirada para adelante. Ese es mi orgullo, lo que más amo en esta vida. Y que ha hecho de mi vida la mujer que soy, porque siempre me dice que no te importe nada, yo creo en ti. Y es lo único que me importa. Mi familia, mis amigos, mi vida y mi paz. Que eso, de verdad, hagan lo que hagan, no me la van a volver a quitar. Nunca más. Es que creo que, ahí está, creo que todos los que estamos aquí sentados somos papás. Y entendemos mucho que cuando tienes hijos no hay manera de que no mires para adelante a lo que sigue, ¿no? Porque la depresión dice que es un exceso de pasado, ¿no? Y la ansiedad es un exceso de futuro. Pero cuando tienes ese nivel, digo, con ese momento tan, tan drástico, tan importante que viviste, que tuviste en tu vida, es inevitable mirar, pero que no te define. O sea, intentar que no te defina, ¿no? Pero imagino que tuviste que vivir cosas, digo, ahorita lo platicábamos hoy un poco, la comida, ¿no? Pero es que dos años en la cárcel, o sea, es como te lo ven en las películas, Paula. O sea, ¿es así como te lo venden o cómo lo viviste? ¿Cómo fue la experiencia de dos años ahí? Pues no sé cómo lo enseñan en las películas, pero es algo que nunca me imaginé vivir y que yo creo que nadie está exento, porque desafortunadamente vivimos en un país con muchas injusticias y que, pues también la gente todo se lo cree, ¿no? Y pues sí, viví, dormí en el piso por mucho tiempo, en no poder estar con mi mamá, el ver a mi mamá en la lucha afuera, peleando con todo el mundo, a mi hija que no la podía abrazar, pues obviamente ese tipo de cosas. Valoré mucho, valoré mucho una cama, mi libertad, este... que a veces nos preocupamos por cosas tan banales, por cosas tan tontas que dices, esto sí es la vida real, Paula, ¿no? Y me ha costado entenderlo. Y también creo que a veces también pagan muchos, como mi familia, como mi hija. Ellos sufrieron mucho, mucho. Mi mamá se murió en la lucha, pero me dejó eso, me dejó que fue una fregona y que ahora lo voy a hacer yo y que lo voy a hacer con mi hija. Le dije, te prometo que esto se acabó, que vamos a ser felices, que vamos para adelante, tú y yo con nuestra marca, vamos a ser felices ya, ¿no? O sea, de verdad, es algo que a veces si uno no lo termina, no, esto no va a terminar. Ya, para mí, esto es caso cerrado, se acabó. Yo no soy Paco Stale, yo no soy la edecana, soy Paula Durante, soy una mujer que tiene ganas de vivir y es lo que quiero, ya quiero vivir, ya quiero ser feliz, ya quiero tener paz, que ya la tengo. Sé que vienen momentos duros por todo lo que va a pasar, pero yo ya no voy a estar presente. Lo que quieran decir, lo que quieran opinar, para mí eso ya se acabó. Pues muy bien, ¿no? Paola, preciosa, divina, mi bella, de verdad que me da un gusto, más bien, me da un gusto que estés ahí con mis queridísimos compañeros, este, Maya Goite, mi querido Adrián Marcelo. Créeme, Paola, que tú sabes perfectamente bien, pues, todo el tiempo que llevamos conociéndonos, que hemos estado juntos en las buenas, en las supermalas, y sabes perfectamente bien que yo te admiro y te quiero mucho, mi vida linda, por lo tenaz, por lo emprendedora, por luchona que eres, mamacita de mi vida, porque eres una mujer hecha y derecha y que has sacado adelante a tu familia, a tu hija, a tu mami, que salvo que tuviste una adversidad impresionante, luego viene la enfermedad de tu mami y la sacaste adelante, mi vida. Yo te admiro mucho, créeme lo que yo te admiro mucho por ese gran corazón que tienes, por esa cuestión de que no te rindes a cualquier situación, sino que sigues inventando y sigues haciendo cosas maravillosas. Ahora que tienes tu show completamente, que lo haces sola o que lo haces con Liliana Lagos, digo, no tengo el gusto de conocerla, pero te conozco muy bien, lo tenaz que has sido, lo emprendedora, lo fuerte. Vaya, ¿qué te puedo decir, caray? Sabes que te quiero muchísimo, que adoro a tu familia, que adoro a tu mami y que estoy pendiente siempre de lo que tú estás haciendo, corazón. Siempre estoy pendiente de a ver dónde estás metida, si te vas de viaje, no te vas de viaje, si te presentas en Cancún, no te presentas en Cancún, en Playa del Carmen, para que sepas que sé tu historial, mi vida linda. Sabes que te quiero muchísimo y bienvenida nuevamente a estas tierras regias, que ojalá, ojalá, te vengas aquí a vivir un rato porque se vive de maravilla. Te quiero, mi vida. Mayito, una persona que, claro, que te aprecia mucho y como dicen las buenas y en las malas, las vivieron juntos y... Y aparte él y yo no nos queríamos. No sé, ¿cómo? O sea, aprendieron a quererse a partir de ciertos sucesos. Yo no lo quería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre me molestaba. Siempre que pasaba le hacía así. Porque yo traía braques, tú me haces así. Ya, ya. Y entonces yo ponía unas caras y un día a veces Paco me enfrentó y dijo, ¿qué? ¿Te cae más Mayito? Y yo así de, ay, y si digo que sí, me van a correr. Dije, me vale. Digo, pues sí, me cae mal. Y Mario se quedó así como de, ¿por qué? Le digo, ¿por qué siempre me critica? ¿Por qué siempre se mete conmigo? Y después cuando pasó todo esto, él fue papá para mí, fue, siempre me decía, cuando te sientas mal, inventa que te sientes muy, pero muy mal, así te traen al hospital y platicamos. Entonces yo siempre así de, ay, es que ya, me estoy muriendo y siempre inventaba. Entonces me pasaba en el otro lado que donde había el hospital y platicábamos y siempre me, siempre había palabras de aliento, siempre estaba ahí un día, casi, casi me hizo así de, ¡Racción a la niña! ¡Aquí no se llora! Y yo fue de, ¿en serio? Dije, está bien. Y entonces él como que me hacía fuerte, te daba fortaleza. Porque yo lloraba mucho atrás de la beca y siempre me hacía divertirme. Mira, fue la presentación de mi lencería. No fue el cachetadón. Él fue mi padrino del lujo. En la lencería de la vara me dio muy, fue un gran padrino. Marito siempre ha estado ahí. Siempre con mi mamá, con toda la familia. Es un tipazo. Yo lo, bueno, es que lo adoro. Es un señorón, ¿eh? Es un señorón. Y después el tiempo te enseña que la forma en la que él bromea, la forma en la que él molesta, es una forma de decirte te quiero, te aprecio. Y ya diré todo lo que haces allá. ¡Ándale! Ahí estará. Ya diré todo. ¿En el hilo vendrá? Sí, porque me hacía reír mucho. Y aparte, él cumple el mismo día que mi mamá. El mismo día. Entonces, también con mi mamá siempre ha estado ahí en los momentos tan difíciles que vivió con mi mamá. Siempre ha estado ahí. Yo siempre le hablo de su cumpleaños y mi mamá también se acuerda. Y la verdad es que, aunque no lo vea mucho, siempre lo voy a recordar con mucho cariño porque es lo mejor. De las mejores cosas que me ha pasado en mi vida es Marito. Es Mario Besares. La verdad, lo quiero mucho. Marito Besares es una persona que nos ha dado muchísimos consejos a muchísimos conductores aquí. Marito Besares. Marito Besares. Marito Besares. Marito Besares.